Será lo que soñamos, si nos dejan, me llevo de la mano corazón, y aquí nos vamos. ¡Eso! ¡Siempre soñiré! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Y nuestro puro! ¡Como todos! ¡Procuramos! ¡El momento más! Hoy es el último Día de la Bona y el Servo. ¡Se me va a evitar la mano! Lamento que hayas pensado que iba a llorar.